Adoro los desafíos. Aniquilad a los injustos. Doblegad sus fuerzas. Retribución de los justos. Si hemos de morir, será matando. ¡No! ¡Ha! 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 ¡Ya! Doblegar a los ejércitos. Derribar las montañas. Saltar los mayores. ¡Ay, mis deditos! La percepción es la clave de la victoria. Que nunca te descubran con la guardia vaca. ¡Ay! ¡Ay! Proteged a los fieles. Por mi padre, el rey. No hay cuartel para los malvados. Necesito un rival mejor. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Quedaos conmigo, hermanos. Demacia, hoy y por siempre, es un buen día para morir. Descansaremos cuando hayamos muerto. Llama al resto de tu equipo. Yo te espero. Por Demacia, ¿te gusta mi arma? Pues ven a verla de cerca. Por Demacia. Demacia. Por el rey.